El evento de hoy. Fue un excelente evento en el cual el señor gobernador da entrada al individualismo a través del homenajeado. Creo que fue un merecido, una merecida entrega de medalla y diploma. Esto es lo que necesita Veracruz, la creer hacia abajo, hacia las clases marginadas que son las que requieren la voluntad del gobierno estatal. Gracias.